¡Ahhh! ¡Vamos llegando chicos! ¿Qué tal familia? Estamos viendo un nuevo video de este video Si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte, darle a la campanita para que más te pierdas ningún video Y sobre todo Muchas gracias a todas esas personas que nos están apoyando Gracias por todos sus comentarios y por todos sus likes Y os queremos mucho Nosotros somos Miss DJ Música Pues chicos, estamos aquí en Torrejón En las... Mágicas Navidades de Torrejón Las mejores confiestas navideñas que hay Y eso chicos, estamos aquí porque nos han comentado que es súper bonito Se declaró la capital europea de la Navidad de Viestra 2018 Chicos, nos hemos alejado un poquito de Madrid, de la zona centro de Madrid Estamos por las afueras El año que viene, pues si estáis a tiempo podéis venir porque están hasta... Hasta diciembre, un poco más de... Voy a ir hasta ahí Os podéis venir, os podéis acercar Os podéis ver un espectáculo muy bonito ¿Tiene un paseo enorme de cosas? ¿Vas a verlo? Está súper bonito, ya tenéis que ver las luces por aquí Tenemos que ir al otro lado también Y la novia Esa es una vaina Por ahí es más súper bonita No se nos cortó No, no, no No, no, no No, no, no ¡Qué chévere, mijo! Chicos, salimos de la reme, pero nos vamos a la plaza mayor ¡Estoy triste! Estoy triste, pero chévere, mijo Chicas, estamos muy contentos de estar aquí Está hermoso todo esto Está chéverísimo, mijo Y eso que todavía no miramos la puerta mágica Ya lo ves, ahora lo vais a ver, lo vais a ver Está chéverísimo, está chévere No, 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 no Dale ¡Hola! ¡Estoy pesado! Vamos ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! mira chicos van apagando las luces van apagando el árbol todo el árbol está hecho árbol y es de verdad es de verdad ¿me estáis viendo? sí hola no 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos al túnel, hay un montón de gente para ir al costado Estamos viendo que, vean a casi nada tocamos el techo y ahí vemos que andamos rociando los pelos Pues chicos, estamos ya de camino a la próxima sesión la puerta mágica chicos, lo más destacado de aquí de Torrejón, de estas mágicas navidades de la capital de la navidad declarada en Ambro ya lo has dicho y 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 la hamburguesa costaba 5 euros cada uno no 6 euros cada uno y nos han bendicido muchas gracias está riquísimo o muy raro chicos estamos entrando en la noria de colores nos fuimos nos fuimos para tabaco ay 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 chicos estamos subiendo estamos subiendo ay ay el aire el aire wow chicos que grande es esto es enorme que es esto es es suave no mal felices fiesta chicos os queremos mucho chicos ooooh 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 chicos desde las alturas nos despedimos de vosotros esperando que hayáis disfrutado este paseo lleno esperamos que les haya gustado mucho y si les ha gustado mucho el video espero que le den al suscribirse al darle al like al comentario muchas gracias por estar aquí una vez más nosotros somos mis y joy si venid a visitar esto los que estais ven aquí está hay mucho frio mucho frio pero tenéis que venir es enorme es la fría más grande de navidad eso es lo que dicen esta es la mejor una de las mejores os queremos muchas gracias por estar ahí pero entonces estaremos viendo a otros lugares super guays de aquí por navidad de Madrid y de todo hasta luego chicos adiós nos vemos no 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 se cae no se cae no se cae no 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 i love you oh my God i love you oh my god oh my god oh my god